Música Hay mucha emoción, la verdad está muy grande, muy precioso, muy bonito, imponente Después de casi 26 años de regresar a esto, la verdad es algo que ya tengo Me dicen que me enchinó el curito, la piel, con todo, vamos a estar con todo, sinceramente Dios, yo creo que la gente también espera todo lo que le vamos a dar, se lo merecen Música 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 Música